Hola, muy buenas a todos, gente de Cielo Pueblo, soy MisterEtrekkies y esto es Tango Fiesta, un juego en alfa que me he ganado gratis. Sí, por quien no lo sepa, soy partner con Freedom y nada, esto es lo que hacen cada viernes, pues es sortear unos juegos indies, solo para partners. Y a mi me ha tocado Tango Fiesta, yo digo, pues que guay, pues que guay, vamos a probarlo, los desarrolladores del juego dicen que quieren, les gustaría que se hiciera review y gameplay del juego y yo, pues mira, como mi canal es de gameplays, perfecto. Así que venga, vamos a darle al single player y nada, vamos a empezar una partida, vamos con John Strong, no, vamos a ir con Bionic Cop, es Robocop, sí, sí, es Robocop. Vamos ahí y vamos con el equipo que me he puesto siempre, ahora, le doy al Start, venga, vamos allá, vamos a Seashell, que es el primer mapa de todos, el primero que te dejan estar. Misión 1, vale, hay que atacar una choza, otras dos chozas, algo más, no, pues esta vez hay suerte que solo hay que atacar chozas, pues mira, de momento, otras veces te pueden tocar antenas de radio que son más chungas, son más chungas que las chozas, porque las antenas de radio tienes que mantener pulsado un botón y ya está, y ganas si te quedas ahí más rato, es bastante chorra. Vamos a tirar una, no, vamos a tirar una granada, ahí allí, toma ya, vale, hay que ir a saco con nuestras armas, y bueno, como veis, el juego es así de resistencia en arena, van por oleadas los enemigos, y hay que conseguir, pues algún objetivo especial, para superar. Y ya está, oye, a mí me ha gustado bastante, llevo menos de una hora jugada en Steam, y no sé, a mí me ha convencido bastante, está bien llevado, está hecho con Unity, por quien le interese, yo precisamente he desarrollado juegos en Unity, así que eso me lo apunto, para saber cómo está bien hecho un juego. ¡Hala! Ponemos una granada por ahí, pillamos dinero, pillamos munición, vale, pillamos más dinero, matamos a este tío, y este sitio me mola, vamos aquí con un escopetazo, y reventamos gente. A ver, aquí, toma ya, ahí, ¿qué tal esto? ¿Aquí no hay nada? ¿Nada interesante? ¿En serio? Vamos ahí, a cuerpo, a cuerpo. Pues no, parece que no hay nada, pues nada, me he venido para nada, cuanto nada, Dios, vale, si le damos a L2, corremos, corremos, corremos un poco bastante en la leche, es incontrolable, vale, una granadita, ¡pum! Dios, la escopeta hace un montón, y ya está, ya hemos terminado, ya hemos terminado la aleada, solo tenemos que matar al resto de enemigos que quedan, por ejemplo, a este sargento, por ejemplo, a este majo, por ejemplo, a este otro majo, a este otro majo, a este otro majo, y este, este dicho, ahí, ahí está, ahí está, uy, bueno, veréis que el juego tiene bastante, bastante toque de risa, y lo que es, está bien hecho, es un juego de estos, bueno, de arena, como ya he dicho antes, que tienes que resistir un número de oleadas, o que cumplir unos objetivos, y yo creo que, para el público que apuntan, yo creo que está muy bien, yo creo que lo consiguen muy bien, vamos, aquí, cuerpo a cuerpo, venga, vamos a matar gente cuerpo a cuerpo, ¡ah! ¡Zasca, zasca! ¡Pum! Se acabó, se acabó, bueno, el juego, a lo mejor ya habéis visto que está en alfa, y oye, es bastante interesante, vamos a, vamos a hacer hasta que el cuerpo aguante, hasta que se me muere el personaje o algo, y el personaje es el que más vida tiene, o sea que no sé, a ver cuánto aguanta, un momento que creo que tengo el micro mal, ¡Vamos para allá! Vamos a rotar nuestro arma, ¡wow! ¡Woo! ¡Muy! Vaya, era la, era la metralleta lo que tenía aquí, ¡pum! Se me ha ido la olla y creía que llevaba la escopeta, ¡toma! Ahí está, a lo mejor habéis oído, eh, la muerte del, del tío ese, y sí, tienen gritos de Wilhelm, me alegro un montón, porque es uno de mis sonidos favoritos, uno de mis sonidos usados en cine, me refiero, usados en cine y videojuegos, que más me gustan, ¡vale, torre de radio! Aquí lo tenemos, Dios, tío, aguántate, ¿no? ¡No! Se había bugueado la vida ahí, vamos a darle aquí, la inteligencia artificial no es que sea muy buena, eso, de momento, no está del todo pulida, pero a ver, es normal en una alba, yo lo digo, pero por si, por si en el futuro, pues, ven mi gameplay y dicen, ¡ah, pues mira, sí, tenemos que poner un poco más la inteligencia artificial! Vale, un punto de vida, eh, a ver, ¿dónde, dónde hay? Vale, otro objetivo para arriba, sí. Lo guay es que te lo señala, te lo señala y está muy bien. Vale, vamos a cambiar de arma, vamos a ponernos la escopeta, cambiarnos de arma, ¡ay! Porque la escopeta, pues, quita bastante más vida que, que la, que la granada y todo. Y las granadas son muy contadas, son muy, muy pocas, a la fuera, ahí, ahí, ahí está, ahí está, pum, me he dicho, pum, me he dicho, púdioso, me he reventado un muro, quiero, quiero cosas, quiero cositas, toma, para ti y toma, púdioso, Robocop, te estás pasando un poquito, ¿no? Vamos, a tope, a tope a reventar cajas y cosas, vale, a ver, nos falta un punto nos falta un punto y bueno, como he dicho llevo como bueno, no he llegado a la hora de de juego pero puedo decir que ya me podría comprar algún arma en la tienda de armas pero no lo he hecho por enseñaros bien como se empieza en el juego lo que he seleccionado es el equipo que siempre he llevado que siempre he llevado en todas las en todas las partidas que me he echado y son las que me han venido desde el principio así que bueno, poca personalización habréis visto y si que por pillarme a Robocop habré desbloqueado algún arma no me acuerdo ahora de cual era pero la veremos luego cuando me pase por la tienda de armas vale, esquivamos esto y ¡pum! queda uno, queda uno ¡pum! ahí está, genial nos quedan nueve y no sé dónde están por aquí alguna granada tiraremos por ejemplo mal tirada no sé yo muy bien como se tiran las granadas no lo sé así vale, sí, es apuntando así también vale, vale, vale no lo entendía muy bien porque me pasaba algo raro pero ahora, ahora lo entiendo eh, vida así, así que tal un petido bueno un petido bueno fuera y... toma para aquí vale, me quedan tres me quedan tres para arriba para arriba cuerpo a cuerpo a saco soy el ninja soy un ninja robocop soy un ninja robocop ah mira, ahí está el otro pues venga vamos a darle ahí a los sniper si apuntas muy bien robocop tienes la vista mmm... bastante buena bastante como de robot y te permites el lujo de fallar tiros lo sé oye pues... lo estamos petando un poco si, si a ver, a ver, otra vez venga una torre de radio torre de radio y... una caderneta una chonfa una cosita de estas por aquí y por aquí vale a lo mejor lo habéis oído un grito de Wilhelm que me encanta cuando sale en pelis y todo y por quien no lo sepa eh... sale en el hobbit eh... un grito de Wilhelm aunque os parezca mentira es... es verdad y... y yo lo oí así que... nada de coñas que sí que salí venga vamos a activar la... la de esta la... la... la torre de radio a piratearla mejor dicho no activarla activada, ya está y ahí está muy bien vale, una menos vamos aquí vamos a tirar una granjadita toma ya munición para el body ala corre 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 insensato uy ala bien fuera tú vamos por aquí fuera eh... cuidado macho men que te... que te... reviento el pescuezo mola eh el juego en sí es muy divertido yo... yo me divierto bastante con este no... no es que sea un especialista yo en estos juegos pero en alguna partida sí que me ha salido más o menos bien el... el juego en sí me parece divertido ya lo he dicho y... y oye... que me parece guay no sé... no sé cuántas veces más decirlo para... para tener fiabilidad pero el dios fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí está... está llevado de una forma... de una forma bastante entretenida bastante... eh... no sé cómo explicarlo pero en realidad me refieres en eso que... que está llevado de una forma de cachondeo puro que es la forma más divertida de tratar este tipo de violencia de tiros vale... venga ya que... ya que estamos que nadie nos alcanza por la super... la super inteligencia y artificial de los enemigos hala venga munición dinerito fuera tú fuera también y vamos a... matar los últimos que nos quedan que son 24 aquí... bien... dinerito fuera tú con tu madre y... uuuh... un momento un poco uno no vienen grandes huala vale... aquí tenemos un comandante o lo que sea yo los llamo comandantes seguramente no lo sean seguramente sean en medio rango pero no comandantes eh... aquí... un... jeje la verdad es que... es... es divertido oye que le vamos a hacer me gusta me gusta wey... toma ya a tu carita bonita toma ya una granadita que se me ha escapado cabe decir he pulsado L1 sin querer y L1 es para las granadas no es para cambiar arma para cambiar arma es el cuadrado a ver... venga un poco más de peñita que matar si son los que me he dejado al principio vale... por ahí uno menos otro menos y queda uno queda uno queda uno de un granadazo me lo voy a cargar no te he dicho que de un granadazo me lo voy a cargar ¿verdad? pues toma granadazo no... no... no me quedan granadas cago en... pues un ataque físico ole hija se hemos superado hemos ganado nena hemos ganado siguiente yo que se yo lo dejaría... oh un boss wow vale pues vamos a intentar matarlo ¿verdad? se llama Gordon vale vale yo había visto un video de este tío dios no que me pega un tiro solo y lo estoy yo acosando oh dios esos tiros seguro que son super fuertes a ver la verdad sea dicha lo mejor es llevar una escopeta oye los fundes los fundes y bien fundidos vamos vale yo mejor me voy me da miedo el tío ahí eh 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 dios ay me ha hecho pupita pues toma vale no... no ha recibido dios huye 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 toma jajaja vale huye huye corre 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 y... así que tal una granadita hombre nooo una granadita no tío sucumbe al poder de las granadas ah sucumbe al poder de las granadas no se no se como tirar una granada a mi sitio ahora no vas demasiado rapido toma pati que quiere mas? toma aaaah que me alcanza toma muere muere maldito gordon aaaah au me ha dado toma ataque fisicos dios ataque fisicos a tope aaaah ataque fisicos y fue afuera aaaah corre 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 ahí esta vale dios que esta en bolas aaaah eso da mas miedo aaaah aaaah mmm mejor vamos con la metralleta no se eeeh ahi ahi oye su cuchillo se ha hecho mas grande sin eufemismos sin eufemismos es el cuchillo el cuchillo no lo otro no lo otro que podria tener forma de cuchillo que espero que no lo tenga porque no se se hara daño cuando cuando se de caña asi vale mientras corres no puedes no puedes disparar igual que mientras mientras disparas no podras esprintar supongo vamos corre pilla toda la pasta toda no has pillado lo que has podio ole ole muy bien si queréis mas gameplays decidmelo no tengo ningun inconveniente es mas me hace mas ilusión hacer gameplays que jugarlo pa mi suerte y mirad este es el arma de robocop se llama manuel psst ah no 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 es el arma de robocop no no es el arma del primer boss ni idea ni idea hombre una una es por jugar con robocop osea que si que supondre que es esa estas son puntos bla 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 juega como miller juega como macmillan juega como yo que se quien vale no me hago un lilo con los controles porque esto es con el joystick los el pan direccional no sirve y me duele mucho me duele el arma voy a comprarme aqui el manuel es la pistola manual creo creo que sera por chase ala una pistola que supongo que sera bastante buena yo tengo estos doce ghost hombre tiene tiene ochenta de daño este este es la escopeta vale es que esto hace mucho la arius a1 que es la que uso un cuarenta vale bueno pues no se la pistola esta tiene buena pinta que leches a mi me mola lo vamos a dejar por aqui nos salimos de aqui y ala os enseño aqui el el menú principal que lo habreis visto antes pero bueno como veis tiene un multijugador local y un multijugador online no lo he jugado nunca hombre con una hora de juego tampoco es que haya tenido mucha oportunidad pero bueno eso que esta esta bastante chulo a mi me ha gustado y espero que os haya gustado a vosotros tambien ala pues nada lo dejamos por aqui espero que os haya gustado y hasta la proxima